Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al cierre de estas decimosegundas jornadas de Historia, Arte y Política, que venimos realizando con el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Facultad de Arte de la UNICEN. Hoy tenemos la suerte y el placer de contar con estos investigadores que en breve voy a presentar, y que nos van a charlar y vamos a poder intercambiar y dialogar sobre la figura de Pino Solanas, reconocido, como todos sabrán, director, cineasta, político, diversas actividades, desarrolló toda su vida, que nos ha abandonado hace muy poco tiempo, y fundamentalmente poder indagar y dialogar en función de su obra más reconocida, que es la Hora de los Hornos y el impacto que ésta tuvo en la cinematografía argentina, latinoamericana y mundial, especialmente. Queremos que este momento sea, además, un momento efectivamente de homenaje a su carrera, a su obra y a lo que nos ha dejado. Hoy nos acompañan en esta charla, y los voy a ir presentando uno por uno, Parichai Patra, que es profesor asistente de estudios cinematográficos en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales del Instituto Indio de Tecnología de Yodpur, India. También se desempeñó como investigador invitado en el Instituto de Investigaciones de Cieno Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, aquí en la Argentina. Entre sus publicaciones más recientes e importantes se encuentra el volumen coeditado Cine Niglar Díaz, una larga toma sobre el autor filipino del año actual, de 2021, publicado, y actualmente está trabajando en su primera monografía sobre las historias transnacionales de la nueva ola del cine indio de la década de 1970. También nos acompaña Mariano Mesman, que es investigador del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires, donde ejerce además la docencia. Él es doctor en Historia del Cine por la Universidad Autónoma de Madrid, España, y realizó investigaciones postdoctorales en la Universidad Di Roma III, en Italia. Entre sus publicaciones más importantes como autor o editor se encuentran Estados Generales del Tercer Cine, los Documentos de Montreal, de 2014, y las rupturas del 68 en el Cine de América Latina, de 2016. Los locales que nos acompañan en esta mesa son Javier Campos, que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, también es investigador del CONICET, en nuestra facultad es profesor de Estética Cinematográfica, y como autor es autor del libro Jorge Pellorán, Cineasta de las Culturas Populares Argentinas, de 2020, coeditor de Un Sendero de Fuego para el Cine Político, La Hora de los Hornos, 50 años después, de 2019, y de El Cine Documental, Una Inclucijada Estética y Política, Inquisiciones Contemporáneas al Sistema Audiovisual, de 2020, entre otras tantas publicaciones. Dirige proyectos de investigación FICTA Agencia y JOBIN-SECAT, de nuestra universidad, y participa en otros proyectos de investigación y de extensión. Además, actualmente, se desempeña como secretaria de investigación y posgrado de la Facultad de Arte, de nuestra Facultad de Arte, si está en la UNICEN. Victoria Fuentes es licenciada en teatro de la UNICEN, y magíster en teatro argentino y latinoamericano por la Universidad de Buenos Aires, es profesora titular e investigadora acreditar en el programa de incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias, del Ministerio de Educación. Ella dirige el núcleo de investigaciones en teatro, educación y consumos culturales, PEC, de nuestra facultad. Cuenta con una amplia trayectoria en investigaciones sobre teatro en provincias y en Tandil, y además, junto a nuestra siguiente invitada, ha publicado una mirada desde la literatura de la Hora de los Hornos de Fernando Solana y Octavio Fetino, en 1968, en el libro que ya mencioné de Javier Campo. Y este último texto lo escribe junto a Mariana Amelia García, Manina, nuestra última invitada, que es profesora en letras, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, es docente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, acá en la Facultad de Arte, en las asignaturas de literatura latinoamericana y crítica de las artes mediáticas, en la carrera de realización integral en artes audiovisuales. Además, es directora del Departamento de Historia y Teoría del Arte de nuestra facultad y coordinadora del Centro de Documentación Audiovisual y Biblioteca e investigadora de nuestra facultad. Bueno, hechas estas presentaciones de, breves presentaciones de rigor, los invito a poder escuchar las presentaciones de nuestros invitados y después participar de un breve diálogo en función de estas presentaciones. Le ha tocado, en suerte, ser el primero al compañero Javier, que va a hacer su presentación y después iremos habilitando el resto de las presentaciones. Bueno, muchas gracias Juan Manuel y gracias compañeros y compañeras. Bueno, lo bueno de ser primero a veces es que puedo decir cosas robando de lo que estimo van a estar diciendo los demás, y luego los demás lo van a decir más ampliamente. Entonces hago como una especie de resumen en todo caso. Creo que todos estamos de acuerdo y en ese sentido va lo que estoy comentando en el carácter de Pino Solanas, Fernando Ezequiel Solanas, como un pionero, ¿no? Por eso lo recordamos. No solamente como un cineasta, sino también como un político, como un pensador del cine, como un gestor cultural. Ahora me voy a explayar un poquito más, básicamente sobre la obra de los homos. El libro que menciona Juan es este, que editamos en Intelect, una editorial inglesa, que es por la que también Parichay está editando este año el libro sobre labdías. Y bueno, ahí en ese libro lo interesante fue tratar de cruzar aportes en la Argentina y piensa la Argentina, o en todo caso argentinos que no están en la Argentina, y que en este momento están investigando sobre la obra de Solanas, de Solanas y Getino, porque no queremos dejar de lado ninguna de las menciones que hacemos en el libro, ni tampoco nosotros en particular, los que estamos en esta mesa, dejamos de lado el lugar tan importante de Octavio Getino en la creación de esa obra, que fue un puntal para el cine político, el documental latinoamericano. Bien, pero en este caso, centrándonos en Pino en particular, dado el carácter de homenaje de esta mesa, que lo tiene bien merecido, a mí me gustaría ampliar, con respecto a la obra de los hornos, bueno, por qué considerarla como una obra de un pionero, preguntándonos cuán hija de su contexto es la obra de los hornos, realizada en los años 66, 67, 68, estrenada en el 68 en el Festival de Pésaro, y de alguna manera, si nosotros vemos los antecedentes y lo que ocurrió después, a 50 años de aquel estreno, más a 52, 53 de aquel estreno, podemos considerar que está en medio de un fuego cruzado, es y no es hija de ese contexto también la obra, porque es una obra que incita, o anticipa en todo caso, cosas que estarán sucediendo con posterioridad. Digo, ¿es hija del contexto? Sí, porque se realizó luego de la Revolución Cubana, que tiene un lugar importante en la película, luego de la irrupción del peronismo como gran movimiento de masa popular en la Argentina, luego de la muerte del Che, se estrena, mientras estaba realizando el film, es asesinado el Che en Bolivia, y bueno, tiene el carácter ese tan importante en el interior del film, en los postulados que plantea el film como film revolucionario, incluso incitando al foquismo, la teoría del foco revolucionario de Guevara, y tiene esa imagen tan fuerte que es la de la cara del Che muerto en el final de la primera parte, ¿verdad? Tan impactante y tan bien analizada por Mariano. Y al mismo tiempo, no hay que dejar de lado la importancia de Franz Fanon, el martinicano teórico sobre la revolución, sobre la liberación de los pueblos en África, y el valor de aquel libro que es Los Condenados de la Tierra, ¿no? En donde está aquella famosa frase todo espectador es un cobarde o un traidor. Esa frase y muchas otras más están al interior de la Hora de los Somos. Bien. Todo eso está en la Hora, es previo a la Hora, pero ¿qué ocurrió después? Bueno, después ocurrieron un montón de cosas que fueron muy representativas de los movimientos revolucionarios surgidos en el 68. Por ejemplo, la Hora de los Somos se termina antes, se termina de filmar y se está editando en el momento en el que está sucediendo el mayo del 68. Es decir, el mayo del 68, el mayo francés y el mayo los mayos en distintos lugares del mundo, estaban sucediendo en ese momento. Es decir, la Hora no fue incitada por ese movimiento, sino que está terminado el film antes de que ocurra el movimiento. Bien. En particular, lo que tiene que ver con el contexto argentino, la Hora de los Somos es anterior a la creación de los movimientos de guerrilla urbanos. A Montoneros, al ERP y al PRT, que si bien se estaban gestando ya por aquel tiempo, no habían hecho sus apariciones públicas tan importantes. Y en muchos otros países de América Latina también, en otros países de América Latina, como por ejemplo Uruguay, aquí no más, bueno, no había tenido todavía la irrupción pública que luego tendrá el movimiento Tupamaro. Entre tantas otras cuestiones, como por ejemplo el desarrollo de la teoría de la dependencia, surgida en Brasil, pero esparcida por toda América Latina, sobre todo en los primeros años de la década del 70. Momento en el cual la Hora de los Somos tuvo una inserción muy importante en esas discusiones que se estaban dando. Bien. En ese sentido, esta pregunta que estoy haciendo y que nos hacemos con Humberto Pérez Blanco, con Tinko Edite, el libro, este, son de alguna forma retomadas con aportes a lo largo de los artículos del mismo. ¿No? Y nos ayuda a pensar en esta condición de Solanas como pionero. Bien. ¿Cuáles son las condiciones para que un fin trascienda? Como en el caso de la Hora. En principio, esa captación de un espíritu de época, que si bien condensa cuestiones que se dieron previamente, como las que mencionaba, la Revolución Cubana, el Che, el poquismo, Fanon, el peronismo, al mismo tiempo anticipa cuestiones que están germinándose, pero que todavía no terminaron de florecer. Y es muy importante también, en ese sentido, considero, que no sea solo un fin. Que no sea solo un fin, sino que se convierta en un movimiento también. Por eso también es interesante considerar a Solanas como gestor cultural, como un militante, un artivista, en todo caso, se podría decir, que no solamente se dedicó, y aquí tuvo un rol muy importante Octavio Getino, sin dudas, en la conformación de las unidades de proyección, de la Hora de los Hornos, en la distribución del fin, en esas proyecciones que en muchos casos ellos acompañaban, ¿verdad? En sindicatos, en universidades, en espacios para la militancia, es decir, no solamente un fin que esté destinado para las salas o para los festivales, sino también para la discusión política y la distribución, en la circulación, entre aquellos dispuestos a ponerse las latas al hombro, en aquel momento era un trabajo mucho más pesado, para una discusión política integral. Bien, ¿eso solo alcanza para que hoy todavía estemos recordando la hora? No, hay algo más también, y ese algo más es eso que Robert Stamm destaca, que otros autores también anteriormente habían destacado, que es el hecho de que la hora promueve dos revoluciones, ¿no? Y es la importancia de la estética de la hora de los hombros, sobre todo en la primera parte y en la tercera parte. la innovación estética, ¿no? Que no tiene antecedentes claros en América Latina, en la realización cinematográfica, documental de América Latina, no tiene antecedentes claros. Y ahí justamente tenemos otro elemento importante para destacar a la hora de los hornos y a quien hoy estamos recordando, a Pino, como pionero. Esas dos revoluciones de las que hablaba Robert Stamm que hoy podemos recordar, bueno, era una naturalmente apuntar a una revolución política y la otra una revolución de las formas, una revolución estética, ¿no? En cuanto a la materialidad del film. Por eso es que, bueno, yo considero y los que estamos, los que participamos de este libro ustedes, compañeros, entiendo que también, como una obra pionera para el cine argentino, latinoamericano o del tercer mundo, porque también el film fue acompañado por un texto muy importante que fue hacia un tercer cine, que luego se compiló junto con otros textos, luego de la realización de la película. Ahí tenemos otra innovación en particular, ¿no? Primero vino la película y luego vino esos textos que apuntalaron la distribución de la película y los pensamientos sobre el film. No es que un manifiesto luego dio lugar al film como en otros casos sucede. Eso fue muy importante para la militancia del film. Bien, no quiero ocupar mucho más tiempo, me parece muy interesante en principio lo que seguramente ustedes puedan aportar, lo mío era solamente enmarcar, hacer estas preguntas y también al mismo tiempo plantear mi perspectiva y punto de vista sobre por qué la importancia de Pino para el cine argentino latinoamericano, eventualmente mundial, a partir de la hora de los ojos. Es decir, Pino fue quien fue también, naturalmente, aunque luego tuvo películas muy buenas, incluso en el territorio de la ficción, en la década del 80, hago un paréntesis o una nota al pie, me parece que fue minusvalorada, no desvalorada pero al menos no comprendida cabalmente la obra de Pino de la década del 80, el exilio de Gardel, el viaje, la nube, ya en la década del 90 también, y Sur, que son esas películas de ficción de él, ahí también hay una búsqueda formal muy interesante, atípica para la época en la cual se hizo en el cine argentino y no tan bien valorada por la crítica por ese tiempo, pero bueno, esa es otra cuestión, aquí nos estamos centrando en la hora de los hornos, que entiendo, por eso ha sido tan importante para sentar las bases de una gran carrera cinematográfica, de un gran político también, porque él murió en París desempeñando funciones políticas, pero no había comenzado hace pocos años, no fue un premio para el final de su carrera, ese puesto, sino que desde la década del 80 y a comienzos del 90 venía militando en política con la conformación de distintos frentes y de su propio partido también. Bueno, los escucho atentamente, gracias. Bueno, gracias Javier, invitamos ahora a Parichay a hacer su presentación. Gracias Javier, gracias Juan, y también quiero agradecer a todos los panelistas hoy, María, Teresita y Mariano, y quiero agradecer a Javier por organizar esto y por darme la oportunidad de hablar a todos. Gracias I hope I'm audible. Now, this South Asia-Latin America connection or to be to look at a broader domain, the cinematic link between South Asia and the Hispanophone world is not that easily visible. For instance, if we take a look at cinema studies, the only Hispanophone cinema scholar from the Hispanophone world who has who has written extensively on Indian cinema that I can think of is Alberto Elena. Alberto Elena Diaz of Spain who published a book on Satyajit Ray, wrote articles on Hrithik Khatok and in my conversation with Mariano, I met Mariano for the first time back in 2015 at a conference at Monash. I was doing my PhD back then in Australia and there I came to know about Nidal Sen's links with Argentine filmmakers like Raimundo Glayser and Mariano came to know about Nidal Sen's connections from Alberto Elena in Spain. Now this year a university in Madrid, Universidad Complutense de Madrid, they're organizing a conference on Indian cinema. I think for the first time a university in the Hispanophone world is organizing a conference devoted solely to Indian cinema. That is also an important event. Coming to Pinot Solanas, for the first time I experienced Solanas' films in India was in 2007 when a near complete retrospective of Solanas' films was organized in my hometown that is Calcutta, the city of Satyajit Treyi, Rittikkatok and Rinal Sen. So the Calcutta International Film Festival organized a retrospective of Solanas and Solanas visited Calcutta as one of the guests. He met with Rinal Sen, his old friend, after a really long time. But in that retrospective, Laura de la Sornos was not screened. They screened his later works like Tangos, The Exile of Gardel, The Journey, Lanube, and his documentaries like Social Genocide and The Dignity of the Nobodies. If we go back into history as just talking to some of my cinema studies professors and film society activists, those who were active in the 1970s film society scene in India, I came to know about the history of screenings of Laura de la Sornos in India. The film arrived in India in the 1970s. In Calcutta, in all probability, the first exhibition of Laura was organized in 1975 in a cinema hall called Elite Cinema Hall. And it was in that exhibition space in all probability the screening was organized by the Federation of Film Societies of India. Rinaldsen was an active member of the film society and he asked some of his younger colleagues like filmmakers, young film critics to accompany him. Back then, Solanas was not a well-known figure in India. Rinaldsen urged people to watch the film. They accompanied him to the exhibition site. When I went through Rinaldsen's autobiographical writings in Bengali, some of which are translated in English as well, I can see that he devoted an entire chapter to his Latin American connection in his Bengali autobiography. How he met with Pino Solanas, Jorge Sanchines of Bolivia, Patricio Guzman of Chile, Miguel Littin, Raimundo Glaser and several other filmmakers in different film festivals around the world. He mentioned his meeting with Raimundo Glaser back in 1973 in Berlin and Glaser's way of exhibiting films was something that he found really amazing. He watched Los Traidores, the traitors and three years later he came to know about Glaser's disappearance under the dictatorship of General Jorge Rafael Vedela. So he mentioned that in his autobiography that only after three years in 1976 I came to know about how he was kidnapped by the military and he disappeared. So in his autobiographical writings Rinaldson talks about his first encounter with Latin American films films like Laura de los Ornos films like Blood of the Condor by Jorge Sanchines and many other films Los Traidores of course. In India especially in Calcutta there has been a long history of you know intellectual engagement with Latin America and in the field of literature as well as in the field of cinema. For instance the university that I attended in Calcutta Yadupur University they established the first department of comparative literature in India back in the 1950s and in the 1960s they started teaching Latin American literature even before the boom before Garcia Marquez was awarded Nobel Prize So one of the Bengali scholars Manavendra Bandopadda a great translator he visited Cuba back in the 1970s late 60s I think he had his training his education in Canada visited Cuba under Castro came across the works of Latin American major literary figures translated some of them and started teaching them in Calcutta in the field of cinema when I when I go through the interviews with film society activists what I found out is it was very difficult back then to get hold of of course I'm talking about the pre-digital days there was no DVD no DCP so getting hold of film prints 35 millimeter prints from Argentina and Chile and Brazil was very difficult India was a Soviet ally as you know despite being a non aligned nation historically at least till the 1990s it remained you know a closer ally of the warsha group and the soviet so it was easier for the left leaning film society people to get hold of eastern European films eastern European I mean Russian Czech Hungarian Romanian and East German films were easily accessible because as I just mentioned India was a Soviet ally so Eastern European embassies and consulates and cultural centers in India provided the film society activists with the film prints Latin American films on the other hand was really difficult to get hold of including Mexican Mexican films for instance Buñuel during his Mexican phase the kind of films that Luis Buñuel made in Mexico films like say Nasarine and Viridiana this films Nasarine for instance was screened in India only through the intervention of Octavio Pass because back then Octavio Pass was the Mexican ambassador to India so Rinald Singh in his writings he consistently talks about his Latin American engagement especially in the film festival domain and how the works of Solanas and others inspired him to engage with certain fundamental issues such as the concept of hunger for instance so some of the Latin American theoretical works on cinema that were available in English translation included Solanas and Hettino's toward a third cinema Global Russia's aesthetic of hunger and Julio Garcia Espinoza's for an imperfect cinema I think that's the Spanish title so these three were translated available accessible and in all the film studies departments across India even though studies appeared as a university discipline much later in all the departments these three texts are studied and taught Mrinal Singh was inspired by Rasha and Solanas and film scholars Indian cinema scholars like Ashish Rajadhakshar talks about and I quote disconcertingly direct links between Rasha and Solanas films and some of the Indian films of the 1970s especially he refers to Rasha's Antonio Das Mortis and Solanas and Hethino's Laura Dele Sormos in my opinion so for instance if you watch Mrinaldson's Calcutta 71 one of his city trilogy films it was made during the massive Maoist radical student movement that was happening in India in the 1970s and the ruthless state repression that was there the same made a film during that time a film made in 1972 it was released in 1972 you can find the connections in terms of aesthetics in terms of political statement in terms of the construction of the image in my opinion the Latin American filmmakers even though the connection was not easy and dependent entirely on the film festival circuit and as Mariano and others have rightly pointed out in the third cinema conferences in Algiers in Buenos Aires and also in Montreal unfortunately there were not that many representatives of Asian cinemas which is a pity but Latin American filmmakers especially Pino Solanas when it comes to his cinematic works his theoretical works inspired Indian political filmmakers like Rinald Sin and John Abraham of Kerala and a few others for instance those who took part in super eight movement in India there was a very prominent super eight movement in eastern India in the 1980s I don't want to go into the details now but Latin American cinema and Latin American theoretical works on cinema freed Indian political filmmakers from the clutches of European Autist cinema because of the enormous influence of Italian neorealism and the French new wave that dominated Indian cinematic scene for a really long time because Indian filmmakers came in contact with European film movements especially with Italian neorealism in the 1950s through the film festivals and of course the connection with the French new with Godard and others so this obsession for European author cinema and the concept of the author the male European author the problematic concept of this remained there for a really long time and Latin American cinema and cinematic texts kind of allowed them to explore other avenues such as breaking away from the linear narrative model which did successfully in the 1970s films there are other connections as well for instance some of the Argentine experimental filmmakers spent considerable period of time in India Claudio Caldini for instance I met with Caldini in Buenos Aires Caldini lived in India during the dictatorship and made some of his films in India so these connections are there but when it comes to Solanas and as a part of my own work at the moment I'm working on my first monograph on the transnational associations of the so-called Indian New Wave the Nouvelle Vague in India that was dominant as a movement in the long 1970s this Solanas's influence should be talked about and now influence is a to be honest is a problematic term so I'm putting it within quotes I would rather suggest the associations beyond borders cinematic technical philosophical political and other forms of association for instance back then for the first time Adiflex 2C camera came to India and that enabled the filmmakers like Minolsen to take the camera to the streets to record and document the political events before that India only had Mitchell camera which was heavy and not portable so this technological movement the movement of the cinematic apparatus beyond borders and movement of thought processes ideas and ideologies beyond borders seemed extremely important now we have more translations of course so for instance Solanas writings Solanas and Hethino's writings after Tour de Thart Cinema some of these have just been translated in the special issue that Mariano has edited with Jonathan the special issue of Premwart and we also have Glover Rocha's more complete translations by Ismail Xavier which has recently come out the series editor is Professor Lucian Agheeb of University of Reading back then we didn't have such translations only a few texts were available but the implications of such cinematic and theoretical text was absolutely enormous so I stop here sorry for taking a lot of time and I'm sorry for not being able to offer you know instances from cinematic image made by Rinald and others right now maybe at a later time we can organize some film screenings online thanks again thank you so much parichai bueno invitamos ahora a mariano a que haga su exposición bueno nos dejamos con eso buen día o buenas tardes primero digamos es un placer estar con ustedes y volver a estar en Tandil digamos gracias aunque sea virtualmente gracias a esta iniciativa tan interesante que tiene la universidad del centro cada cada año digamos de hacer esta jornada desde hace ya bastante tiempo me parece muy interesante y muy oportuno también la idea de un de un homenaje a Pino Solanas a meses de su fallecimiento digamos dentro de poco se va a cumplir un año porque de alguna manera la obra de Pino y él mismo me parece que es una figura que en realidad nosotros vamos a trabajar estamos comentando en relación con la obra de los hornos y los 60 pero que es sumamente rica en la cultura y la política argentina un poco como decían en la presentación hasta su mismo fallecimiento es decir digamos uno valoriza ciertos momentos en particular de su trabajo con todo su punto de vista y sus contradicciones como tenemos todos obviamente digamos o que podía digamos estar más en unas posiciones o en otras depende el momento pero al mismo tiempo es imposible olvidar digamos su protagonismo muy reiterado en la televisión también en el debate por el aborto por ejemplo en el primer debate digamos y en tantas otras circunstancias pero bueno me parece que centrarse también en este momento que conocemos un poco más que es este de la obra de los hornos de los 60 es importante también porque escuchando a Parichay pensaba algo que me dijo digamos o que dijo una colega hace poco que es cuánto todavía nos falta conocer del Pino Solana de aquel momento a pesar que hay volúmenes y volúmenes escritos en todo el mundo sobre la obra Solana etcétera pero me acordé con lo que comentó Parichay me acordé del momento en que Alberto Elena que fue mi director de tesis en Madrid me dio el DVD con la trilogía de Calcuta de Mirinald Sen nosotros estábamos escribiendo un artículo sobre la influencia del cine latinoamericano en España y una parte de ese artículo obviamente lo tenía a la obra de los hornos y un día apareció Alberto y en esas reuniones que teníamos y me dijo tenés que mirar esto y entonces digamos a partir de ahí lo vi después me prestó el libro de la biografía de Mirinald Sen y aparecieron todas estas cuestiones porque digamos en su trilogía de Calcuta en Palatik si no me equivoco en el año 1971 ya aparecía un fragmento muy breve pero de la obra de los hornos que era uno más de los otros que también aparecen en otras películas no muchas pero una entonces digamos eso me parecía muy impactante además de la admiración que tenía Mirinald Sen por Solanas digamos también su vínculo con Glazer por supuesto y en general por la teoría del tercer cine que como decía Javier es importante recordar el lugar clave también que tuvo Octavio Getino en ese momento digamos de la biografía de Solanas como él mismo reconoció por supuesto en diversos momentos también Gerardo Vallejo en algún punto y otros pero sobre todo digamos Solana y Getino y ahí pensaba y ahora voy a ir directamente a lo que iba a comentar hoy pero ahí pensaba a partir de lo que dijo Parichay que nuestro artículo con Alberto la parte del obra de los hornos y su influencia en España o su recepción en España tenía cuatro páginas pero en realidad en origen tenía siete páginas entonces pensando en eso pensando en lo que dice Parichay de la India pensando en otras cosas que conocemos tranquilamente se impone un nuevo volumen de Javier sobre la la influencia de la obra de los hornos en cada uno de los países porque si uno investiga un poco seguramente se puede armar un capítulo sobre la influencia del tercer cin y la obra de los hornos en cada uno de los países pero bueno fuera de esto digamos y sin intentar presionar al respecto quería comentarles en relación con lo que me había sugerido Javier para esta intervención un último trabajo que nombró Parichay que hicimos con el profesor Jonathan Bushman para el journal Framework que es una revista de cine cultura política norteamericano que viene desde los años 70 hicimos un trabajo que terminó convirtiéndose en un homenaje a Solanas a Getino y a Guy Enneville digamos el gran crítico tercermundista francés que difundió la obra de Solanas y dialogó con él pero que en realidad comenzó previamente es decir anecdóticamente comentaría que unos 15 días antes de contraer el COVID Solanas a través de recién llegado a París a través de sus secretarios en UNESCO nos mandó el ok para hacer digamos unas traducciones de textos porque nuestro objetivo era de alguna manera tratar de ver qué hay detrás de la película La Hora de los Hornos y qué hay detrás detrás al costado antes después digamos en el entorno de la teoría del tercer cine ¿no? sobre la cual se ha escrito tanto digamos y muchas veces se convierte como en un texto que le falta vida digamos y poder reponer la materialidad de esa escritura la materialidad de esa experiencia nos parecía muy importante sobre todo para intervenir o intentar intervenir en algunos debates anglosajones donde se habla mucho del tercer cine todo como en todo el mundo con grandes trabajos como el de Bob Stamm que citó Javier y tantos otros pero donde a veces digamos falta esa materialidad de cuál era el vínculo entre la teoría y la práctica del grupo cine liberación y cómo se articula la experiencia argentina de ese contexto que hablaba Javier con la experiencia internacional ¿no? entonces nosotros lo que trabajamos fue la traducción de tres materiales que son poco conocidos acá incluso pero también afuera que fueron uno el famoso el famoso no justamente el no tan conocido texto que ellos publican en 1973 pero que es de 1971 cine militante una categoría interna del tercer cine que fue digamos escrito pero no circuló mucho a tres años en 1971 a tres años de la hora de los hornos con lo cual digamos recuperó mucho de la experiencia de difusión de la precisión de los conceptos que ellos querían utilizar para hablar del tercer cine del cine militante etc después publicamos un texto tradujimos también un texto de Octavio Getino del año 1979 que salió publicado en México en 1981 que es algunos conceptos o algunas nociones perdón algunas observaciones sobre el concepto del tercer cine donde Getino hace un recorrido de los 10 años del tercer cine o de la teoría del tercer cine y del grupo cine liberación justamente desde la película hasta el momento en que escribe y repone toda una discusión respecto de cómo la experiencia práctica de exhibición tenía influencia en lo que ellos iban escribiendo año a año o sea tanto en las entrevistas que les hacían como en este documento de 1971 como digamos posteriormente en otros trabajos y recupera en un lugar clave películas que tenemos también casi olvidadas de aquel primer periodo de ellos como por ejemplo las largas entrevistas a Perón realizadas en Madrid en Puerta de Hierro en 1971 Perón la revolución justicialista y actualización política y doctrinaria para la toma del poder que fueron dos películas que tuvieron mucha circulación en la Argentina también pero digamos que no tuvieron la repercusión internacional obviamente que había tenido la obra etcétera entonces como eso fue influyendo también en el proyecto de Getino y de Solanas y de todos ellos de intentar intervenir desde el Estado cuando el peronismo vuelve al gobierno en 1973 y esos tres meses cortos que Getino está en el ente de calificación y el último el tercer texto que tradujimos fue del mismo año 79 un dosier que hizo la revista el grupo Cinemaxión donde estaba ahí Enebel lo fundó con Monique Martino su mujer y otra gente un dosier que dio origen que salió en otra revista Thiersmont pero que en Francia pero que después digamos empezaría a ser la famosa revista Cinemaxión que existió hasta hace poco donde convocaron a 10 investigadores de a 10 investigadores no 10 cineastas o críticos de diversas partes del mundo para que cada uno respondiese tres preguntas sobre la influencia de la hora de los hornos y del tercer cine en el mundo ese es un dosier también casi perdido como los otros documentos y que realmente da una información increíble sobre todas esas historias ¿no? entonces bueno ese trabajo fue de alguna manera esas traducciones que fundamentalmente las hizo Jonathan ¿no? del español al inglés o del francés al inglés junto con Christian Pajot que es digamos un profesor de la universidad del nordeste que hizo hace unos años su tesis doctoral sobre el cine de Solanas de este periodo en relación con los documentales de los 90 y Lisa Javinen digamos de la universidad ahí en Filadelfia esas traducciones tienen el objetivo de alguna manera de reponer la materialidad de esa historia ¿no? y de tratar de llevar o de promover de alguna manera en las discusiones ir más allá de los textos o ver digamos de qué están hablando los textos digamos puntualmente y junto a eso que después les puedo pasar hicimos también al final como para dar a difusión una suerte de foto de ensayo donde seleccionamos una cantidad de imágenes algunas más conocidas otras menos de la obra de los hornos y de la influencia del tercer cine en el mundo fotos también donde se lo ve a Solanas con Guinebel o fotos bueno del famoso encuentro de Montreal fotos varias de ellas nos las pasó Pablo Gualiar que acaba de hacer con Micaela la película sobre los últimos años de Octavio Getino documental y bueno y otras digamos las fuimos así compilando y de alguna manera todo esto era un intento de hacer esta movida ¿no? de seguir trabajando y promoviendo una discusión que tiene que ver con esto ¿no? bueno ok y con esas con esas experiencias alrededor de la obra de los hornos alrededor del tercer cine y cómo influenciaban en su propia en la propia escritura digamos que ellos que ellos iban haciendo y de alguna manera me parece que que a pesar de todo lo que para cerrar ¿no? lo que había hecho un poco al principio de todo lo que lo que ya hemos hecho de todo lo que ya ha hecho tanta gente sobre este periodo de Solanas como que todavía quedan muchas cosas para seguir mirando y que y que al igual que en él en tantos otros entonces que estos vínculos con Parichai en la India digamos y con otros investigadores nos ayuda mucho a poder pensar esas cuestiones porque me parece que una de las cosas que ellos promovían y que es importante para nosotros rescatar también es que más allá de los autores que podamos ser cada uno de nosotros o que eran ellos como cineastas el trabajo colectivo de alguna manera es lo que nos permite avanzar un poco más allá porque evidentemente digamos el trabajo académico aislado te impide de algún modo profundizar en cuestiones que a uno le llevarían años y que a lo mejor un investigador de un determinado lugar digamos en un trabajo en conjunto puede reponer digamos con más precisión y en fin bueno esto digamos me parece que de alguna manera el homenaje a Solanas y a Getino también por supuesto pero en nuestro caso hoy a Solanas es como seguir pensando todo lo que aportó a nuestra cultura y más allá de la nuestra también gracias muchas gracias Mariano la cuestión la censura un elemento de clase populaire fondamental que es d'autre part celui qu'il a porté au pouvoir pero souligné la contradicción y es largo y es largo pero encantado de la vida si nosotros hemos hablado aquí nos hemos centrado a un tema que era la experiencia del tercer cine lo cual lo cual lo cual no quiere decir que hayamos querido marginar el tema político antes que todos somos militantes políticos y para eso tengo cuerda para rato para hablar así que los invito a todos desde ya a escucharme o a debatir el tiempo que ustedes quieran vamos a darle ahora paso para finalizar esta ronda de presentación y después vamos a a charlar un poquito a María Amelia y a Victoria con su presentación bien bueno en principio como también como dueña de casa agradezco la presencia de Mariano y de Patichay y retomando las palabras de Javier en un inicio si él dijo que era fácil el inicio porque después todos iban a recuperar ideas es mucho más lindo el cierre porque la posibilidad de conectarnos y reactualizar algunas palabras la verdad es que nos facilita un poco el camino y retomo la pregunta que hizo Javier al principio ¿por qué perdura esta obra? ¿por qué perduran las obras? esta idea de también si la obra es un cuan hija del contexto es me cerraba perfecto las palabras recién de Mariano con esta idea de que este intercambio siempre nos permite una nueva mirada una nueva vinculación una nueva constelación en términos benjaminianos y también justamente esto viene a raíz de lo que decía Parichay que menciona justamente a Octavio Paz como embajador de la India en el momento que se proyecta los hornos nosotros con Victoria lo que planteamos es una mirada desde la literatura una mirada una mirada que trata de relacionar o vincular contextos de producción contextos de creación recursos utilizados influencias posibles sustaposiciones entre la ficción y la no ficción esta nueva creación para proponer una nueva mirada mirada que se actualiza totalmente después de escucharlos porque pensamos entonces también que Octavio Paz poeta mexicano premio a Nobel es el embajador de México mientras se proyecta la película wow si eso no tiene impacto y posibilidad de nueva mirada donde lo está nuestra propuesta como lo comenté se articula en revisionar o mirar a Solanas como un ensayista desvinculando o desmembrando esta posibilidad que siempre plantea la literatura y el cine también de esquematizar los mundos de la ficción y la no ficción este binomio que trasciende en realidad las fronteras en muchas de las producciones actuales está preanunciado en esta película este documental de Solanas y nosotros vemos en Solanas algo más que un cineasta un documentalista hay mucho que subyace en este otro Solanas que proponemos desde una mirada de ensayo ¿no es cierto? nos parece que y revisitándolo como decía Manina ahora actualmente hay en la obra de los hornos hay en la producción de pino un germen de lo que hoy llamamos activismo ¿no? creo que esta línea que está estudiando el arte vinculada con la activación el activismo social me parece que Solanas la entendió mucho antes que muchos de nuestros contemporáneos ¿no? y en ese sentido a nosotros nos parece que este 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 activismo que tiene sus sus antecedentes o que algunos sitúan sus antecedentes en las vanguardias del siglo XX y que lo posicionan como o posicionan su nacimiento en el siglo XXI en realidad viene a encontrar en Pino Solanas en su producción y en la producción de sus contemporáneos esta posibilidad de pensar al arte en vinculación con su contexto el activismo en general se se arroga se posiciona se encuentra en lo en lo urbano ¿no? y se siente poseedor de esta posibilidad de comunicar explosivamente desbordando desde el lugar de lo tecnológico y desde los recursos tecnológicos con el arte en la sociedad me parece que Pino Solanas esto lo entendió de una manera maravillosa quizá la hora de los hornos para nosotros hoy es un documental que para el público en general puede resultar extenso puede resultar muy minucioso pero sin embargo para el espectador de la época era necesario y él creo que lo entendió así en realidad a primera la sensación o a nosotras nos da la sensación que esta experimentación que generó Pino Solanas con este modo de transformar la comunicación es un claro ejemplo de artivismo en tanto recupera la acción artística con fines claramente sociales con una intención social de ubicar y transmitir su posicionamiento también el modo de exhibición que tuvo la hora de los hornos esta cosa de esa exhibición clandestina efímera y a la vez pragmática me parece que tiene que ver mucho con las líneas del activismo actual además pensar en esta línea en la que se juega al mismo tiempo la visibilización la durabilidad y el riesgo creo que eso tiene son marcas claves del artismo y estaban ahí yo las leo ahí las leemos ahí con Manny en su propuesta de exhibición en su propuesta de circulación en qué posibilidades tenía la obra para trabajar y jugar con el contexto en la que se recepcionaba con un contexto que evidentemente era móvil y resignificaba su propuesta no sé si el lugar era la calle como podría pensarse desde el activismo convencional o el graffiti o la pared pero si era ese germen que me parece que sostiene a la hora de los hornos y a buena parte de toda la producción que recién mencionaba Mariano en ese sentido me parece que tiene la obra de los hornos una construcción épica desde lo literario ¿cierto? en realidad se construye ese personaje épico que es un personaje colectivo y es interesante pensarlo nosotros nos gusta mucho cuando el mito y la construcción del mito colectivo y el personaje colectivo en el mito y en ese sentido me sumo a esta lectura que hace Mariano tan necesaria para la academia actualmente que también la entendió Pino de pensarnos colectivamente en la investigación el personaje de la obra de los hornos es colectivo los personajes de Pino son colectivos y creo que la academia necesita y nos reclama un trabajo colectivo literariamente nosotros encontramos algunas cuestiones que mencionaron son epocales respecto del boom literario literariamente es una la película en la obra de los hornos está ubicada en el boom literario latinoamericano y de ahí recupera también elementos ¿no es cierto? Sí y también es interesante Victoria que se ha quedado de esta cuestión de la construcción de memoria colectiva este concepto de trozos escogidos es decir la historia no se cuenta solamente desde la voz de los historiadores sino que se construye desde todos estos elementos artísticos películas libros novelas edificios monumentos es decir son trozos escogidos que reflejan o de alguna manera replican el contexto y ahí también vale la pregunta retórica que hacía Javi ¿cuán hija de su contexto es la obra de los hornos? nosotros contextualmente la ubicamos en el espacio literario como dice Victoria que es el boom latinoamericano que es el momento en el que confluyen cantidad de obras de escritores como García Márquez colombiano Vargas Llosa peruano Fuentes mexicano Cortázar argentino es decir son obras que trascienden las fronteras acceden a lectores que antes no conocían este tipo de obras y entonces se produce este fenómeno esta mirada no solo replica claramente sobre la literatura sino sobre todo movimiento sobre todo hecho artístico en ese contexto encontramos también que la obra que Solanas trabaja con muchos recursos de los que nosotros consideramos del realismo mágico es este movimiento estético que marca el boom por mencionar algunos el uso del collage que es tan clásico en las novelas latinoamericanas esta idea de imágenes contrapuestas que transmiten un mensaje generalmente opuesto a la imagen unitaria sino que conforman una nueva imagen el uso de la intertextualidad textos que se vinculan frases que se relacionan con otros citas conformando un metatexto todo eso se ve claramente en la película en la obra de Solana y Getino el uso de la ironía claramente nos encanta la escena la presentación del libro de Mujica Lainez que conlleva una ironía connotada que es clásica del realismo mágico hipérbole exageración vinculación de contexto bueno todos esos recursos los vemos presentes por eso decimos que en esta nueva mirada que modestamente pretendemos proponer sobre la obra de los hornos la vinculación es absolutamente es neta con con la literatura y en ese sentido volvemos a la eterna discusión de la ficción no ficción la posibilidad de esto es periodismo no es periodismo es cine documental cine no documental más allá de haberlo leído a Javier y haber leído su producción y la de Mariano y demás volvemos a repensar cómo la literatura y cómo esta esta mirada ficcional nutre y complementa la mirada de algún modo descriptiva histórica o el recorte este que Pino hizo de época y que siguió haciendo durante toda su vida estamos hablando de la obra de los hornos y hablamos de sus posicionamientos posteriores y desde sus distintos roles y creo que pudo tener tantos posicionamientos y tantos roles justamente porque tuvo buena vida y larga vida así que y una vida sumamente productiva así que la verdad que brindamos por por eso por una vida llena de de arte y una vida llena de compromiso plena de compromiso y de acción política real bien bueno gracias Victoria y Marina por su presentación bueno la idea ahora es un poco poder charlar yo me voy a tomar el atrevimiento de decir alguna cosa aunque no soy experto en la temática uno ha leído y ha estudiado inclusive el contexto y eso y a mí hay como temas que me hacen me moviliza mucho uno tiene que ver con la actualidad que tiene la hora de Solana y Chetino especialmente la hora de los hornos y voy a contar una anécdota muy pequeña que nos pasó con Javier hace dos años cuando se podía viajar todavía se podía recorrer subirse un avión y estar en otro lugar en Ecuador tuvimos la oportunidad de pasar una de las partes de la hora de los hornos frente a un público de estudiantes en la Universidad de las Artes en Guayaquil estudiantes y docentes los docentes eran la mayoría de gente que había tenido cierta militancia en los años 70, 80 y los estudiantes eran jóvenes estudiantes universitarios que estaban comenzando sus carreras realmente unos 20 años y a mí me impactó mucho cuando terminamos de pasar esa se eran unos 80 o 100 personas que vieron y me impactó mucho la sorpresa y el descubrimiento que tuvieron la mayoría de ellos especialmente los más jóvenes que no habían visto el fin de esa obra y del impacto que todavía tiene en términos discursivos y políticos la obra de los hornos eso fue una cosa que en ese momento creo que lo charlamos con Javier porque nos quedamos así como muy muy movilizados por ese efecto que todavía logra la obra de los hornos y lo otro que ya es mucho más personal y que tiene que ver con lo que uno estudia los recorridos que tiene es los espacios que esa obra recorrió un poco los recupera en algún momento Mariano cuando menciona que en algún artículo que leí después en algunos trabajos sobre diferentes organizaciones políticos militares o políticas fundamentalmente de los años 60 y 70 del peronismo que no es una obra que tuvo su impacto en la izquierda peronista que es lo que uno en principio tiende a pensar naturalmente la obra de los hornos era una obra que se consumía con mucha fuerza en agrupaciones como encuadramiento o guarda de hierro digamos era una obra que efectivamente tenía un peso en términos de recuperar la historia especialmente la parte que recupera la historia del peronismo muy importante en ese sentido me parece que es interesante poder leer esa complejidad del contexto no solo de producción de la obra sino también de circulación que habla un poco de ese lo traigo a corazón porque también tenía ganas de decir algo de la obra y de esta cosa más personal que cuando uno se encuentra con una obra de los años 60 y observa que todavía tiene ese impacto tan importante entre los más jóvenes se da cuenta de que efectivamente hay algo muy especial en esa producción bueno la idea ahora es un poco poder charlar intercambiar el compañero Campos va a tomar la palabra bueno gracias Juan no quería consultarle a Barichay 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 you came to Tandil three years ago and you told us also in an edition of this conference about the influences of La Hora de los Somos on Rinal Sen's work will you talk briefly about that did you keep analyzing in those relationships thanks Javier I was in Tandil in your conference back in 2018 when I stayed in Buenos Aires for a month June 2018 and but in that talk that was published later in the journal Sine Documental and also in the conference proceedings for Nadas there I talked mostly about yeah I tried to explore some of these connections and also about my own work how I want to look at these connections and but there I talked mostly about a film called Ammarian a political film that that came from South India down south Kerala by a filmmaker called John Abraham today I mentioned him briefly that both Rinaldsen and John Abraham politically extremely active among all the Indian filmmakers of that generation and when you look at their films this political aesthetic connections become apparent so I just want to add two things that I missed in my talk today firstly apart from the literary and cinematic texts by political activists travelled across borders in the 1970s for instance just a few years after the publication of Carlos Marigela's mini manual for the urban guerrilla so that was published in Brazil in Portuguese and after that Carlos Marigela was murdered by the Brazilian military dictatorship but that book mini manual for the urban guerrilla was translated in English and within a few years maybe in just a few years after the publication and the murder of Marigela it travelled to India and that book was a major influence played a major role in the radical Maoist movement of the time they followed Marigela's manual Mariano mentioned Rinaldstein's film Podatik right Mariano if I'm not mistaken you mentioned Rinaldstein's film Podatik so Podatik literally translates as a street fighter I think the English the alternative English title for the film is urban guerrilla so the urban guerrillas of the time they were immensely inspired by Marigela's manual that is one thing so many texts were translated and they moved across borders and secondly when I look at these films works by Minal Sain works by John Abraham and others political filmmakers of the time what connects such films with their Latin American counterparts apart from of course the political ideological left leaning you know Marxist heritage and breaking away from linear narrative model influence of Betul Presht the influence of Frantz Fanon and others but more importantly and when I write about them I talk about this there's this theme of disappearance that binds them together for instance when Minal Sain's Calcutta 71 the film that I mentioned and there are links between that film and Laura that film was screened in 1972 some of this radical political activist young men they gathered in the film theater the movie theater to look at their friends on screen who have disappeared because Minal Sain shot the film the entire film most of the film actually on the streets documenting the protests and you know police firing and street fighting so he documented many young political activists of the time who disappeared after that of course I mean the term disappearance or that is so prominent and politically important significant in the context of Latin Africa we can see something similar in John Abraham's film Amma Aryan I screened some you know I showed some clips from the film in in your conference three years back it is available on YouTube it's a restored copy so this idea of disappearance as a prominent and significant political event from the 1970s is something that one of those connecting threads that binds these films together thank you and Parichai the last Solanas documentaries were screened in India yes Solanas as I mentioned back in 2007 there was a big retrospective a near complete retrospective of his cinema in Calcutta International Film Festival and he was there as the guest and he visited Minalchen back then so there they screened if I'm not mistaken three of his fiction films narrative films rather like Lanube The Journey and Tangos The Exile of Gardel and also documentaries like Social Genocide and The Dignity of the Novartis apart from these big festivals different cultural centers and film societies often screened Solanas as documentaries I'm not sure about the documentaries that appeared later like La Proxima Estacion and others but definitely Social Genocide and The Dignity of the Novartis these two have been shown Solanas Litin Glaberosha Patricio Guzman Jorge Sankhines they're very well known in Indian film studies and film society circles so just a year before the Solanas retrospective that I'm talking about so that happens the Solanas retro happened in 2007 just a year before that in 2006 the same film festival Calcutta film festival they organized retrospective of Litin and Litin was there as a guest thank you a me me gustaría hacerle una pregunta a Mariano él mencionaba una entrevista que tuvo la posibilidad de que hicieron las traducciones donde se encuesta a diferentes referentes a nivel mundial en la época sobre el impacto de la obra de Solanas que nos cuente un poquito más de eso porque él lo menciona como un documento sumamente interesante en términos de que nos da una mirada que hasta ahora en principio uno podría o estaba no oculta pero sin demasiada investigación sobre la temática de ese impacto que tuvo esa obra la obra de Solanas y la obra de los hornos especialmente en el mundo si nos podés relatar un poquito más o estallarte un poco más sobre eso que es un documento sumamente interesante sí en realidad digamos es un documento que que tanto Jonathan y yo veníamos usando hace mucho tiempo en diversos textos por ejemplo en el texto del libro de Javier pero que que sí que que no tuvo digamos mucha circulación ahora justamente lo estoy traduciendo al español para publicarlo porque me parecía que ya digamos viste a uno se le va esas cosas de decir bueno necesitamos tenerlo más y entonces lo que hace este grupo Guillén es un personaje fascinante es digamos el gran crítico tercermundista francés que trabaja durante dos tres años tres años en Argelia tiene digamos ahí justo antes del 68 los años previos tiene una página diaria con un pseudónimo en el Mujaudí digamos o sea es uno de digamos de las figuras vinculadas al tercer mundo en el caso francés muy influenciado muy en diálogo con la cuestión argelina entonces él conoce a Solanas en el año 74 en el encuentro de Montreal donde incluso tienen posiciones digamos no tan comunes después Solanas le hace el prólogo a la versión española de de sus dos volúmenes sobre el cine contra el imperialismo de Hollywood que recorre digamos el cine mundial en los 70 bueno y a fines del año 70 a fines de los 70 hace esta esta edición donde escribe por ejemplo Peter Schumann digamos que es el crítico alemán en aquel momento digamos muy vinculado al nuevo cine latinoamericano que tiene uno de los primeros libros sobre el nuevo cine latinoamericano que estaba en el foro de Berlín etc en la Cinemateca digamos ahí en Berlín escribe por ejemplo André Paqué que fue digamos el canadiense que organizó el encuentro de Montreal del 74 escribe Frédic Bugadir que que es digamos era uno de los de los investigadores pero también sí más vinculado va vinculado de la Federación Panafricana de Cineastas que era una federación que había surgido en el año 69 70 y que hasta hasta el año 75 digamos más o menos tuvo una actividad muy muy fuerte después también y y que y que escribe sobre la influencia de la obra de los hornos en 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 el cine africano el cine del Magreb y digamos en menor medida el cine bueno el cine árabe también digamos pero el cine árabe más del África del Norte porque como dice Parichay digamos ahí hay como algo donde la cuestión asiática no está muy presente en en esas cuestiones pero eso es toda otra discusión y entonces digamos bueno escribe Sergio Muñiz de Brasil escribe Rodolfo Izaguirre de Venezuela y otros entonces lo interesante es que hay tres preguntas ¿no? digamos si influenció la obra de los hornos en su país influenció la teoría del tercer cine y y y si consideran que tienen que actualizarlo o no entonces los debates que lo que dice cada uno es muy diverso porque digamos algunos imagínense ustedes año 1979 la larga década del 60 como dice Jameson ya terminó o está terminando digamos se va a actualizar un poco por la revolución sandinista pero digamos ya el periodo 68 75 ya terminó entonces para muchos o sea resulta sumamente esquemática la idea de los tres cines ¿no? que también ellos mismos revisaron entonces algunos reconocen que Solán y Getino revisaron eso incluso lo citan explícitamente y otros no necesariamente dicen que requiere una actualización pero entonces hay un debate sobre eso pero lo interesante es que uno ahí tiene una cantidad de información impresionante sobre cómo digamos en cada país eso iba difundiéndose por ejemplo André Paqué dice una cosa muy interesante que en Montreal había grupos que usaban la obra de los hornos contra otra parte del cine político o sea usaban la obra de los hornos digamos en la interna con otros cineastas políticos canadienses o de la misma Quebec y bueno eso digamos haciendo un poco de investigación yo encontré sí efectivamente siete grupos por lo menos digamos más que usaban la película de forma militante ¿no? digamos como una exhibición de forma militante en circuito italiano ingleses norteamericano francés etcétera bueno entonces los testimonios hablan un poco de de todas estas cuestiones y bueno en ese sentido es es un documento importante interesante porque es de época también ¿no? más allá que algunos digamos dicen están muy a favor otros están más en contra y obviamente el gran problema pero sobre eso se ha escrito ya es el tema del peronismo ¿no? o sea muchos europeos y también latinoamericanos no entienden nada no quieren saber de nada con eso ¿no? y otros no lo tratan de explicar digamos y comprender como una vía nacional como podía haber en otros países pero mismo digamos para los cubanos siempre la cuestión de la hora de los hornos fue muy difícil de manejar o sea si uno revisa las críticas cubanas de la película como hacen los cubanos con muchas cosas le dan muchas vueltas a veces y a veces tienen una posición y a los pocos años la cambian y es toda una situación muy difícil porque porque cómo se definen dentro de la coyuntura de principios de los 70 latinoamericanas respecto del peronismo y después cuando llega pero en fin etcétera 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 pero como documento ¿no? digo me parece que que tiene valor y dejame decir una cosa más rápida que me parece puede ser interesante después en la edición ustedes lo cortan y chao pero estos otros documentos por ejemplo el documento de cine militante una categoría interna del tercer cine es muy interesante también porque al estar escrito a tres años de de la obra del ozono y a dos años de de hacia un tercer cine el manifiesto más conocido es muy interesante porque digamos cambia en relación y ahí ves cómo ellos dialogan con con la situación la situación regional quiero tomar el tema del boom del boom del boom literario que me pareció muy interesante bueno ya había leído el artículo digamos uno puede encontrar en el texto como decían recién María Amelia y Teresita puede encontrar en el texto un montón de diálogo con esa modernidad literaria latinoamericana digamos y con el boom en particular al mismo tiempo la relación de un de una del grupo cine liberación y del grupo de cine con la literatura y con la cultura digamos en torno a los grupos literarios tiene cierto diálogo como también lo tenía con las artes plásticas y toda la vanguardia experimental al punto que en este documento de 1971 hay un párrafo donde dice concretamente están reivindicando la importancia de la imagen documental como testimonio y dicen ¿qué es qué son los cronopios o macondo frente a el impacto que genera una imagen documental? entonces digamos es imposible no leer eso como parte del lugar que está tomando el testimonio frente al boom de hecho yo digamos hace unos años propuse eso pensar que la distancia del tercer cine respecto del segundo cine dialoga con la distancia del tema del testimonio porque el año previo a esto que ellos escriben se institucionaliza el premio al testimonio al género testimonio en Casa de las Américas es decir lo digo me parece muy interesante para pensar estas cosas como ellos digamos pueden estar dinamizando y al mismo tiempo eso no quiere decir que dejan de dialogar con el boom porque digamos eso está no solo en la hora del horno también después etc entonces este dinamismo me parece importante y lo mismo en relación con lo que decía vos respecto de Juan Manuel respecto de del tema de la exhibición es difícil reponer las exhibiciones pero por ejemplo también este año publicamos un documento que ya lo habíamos publicado en Argentina que para mí es increíble de la unidad móvil Rosario de Cine Liberación que cuenta cómo exhibían clandestinamente la película en cinco páginas entre intelectuales estudiantes obreros y los debates que había a mí me parece que esas fuentes no son como como muy interesantes para dar cuenta de que la cosa era mucho más dinámica y venían estas idas y vueltas y entonces esto que hacen ustedes digamos también del análisis textual ubicándolo como decían recién en el contexto etcétera me parece que es muy importante también para tomar todas estas dimensiones en el plano nacional en el regional y en el internacional esto para vincular con lo que estaban diciendo sí y si me permite un pequeño comentario también recuperando esta multiplicidad de miradas de interpretaciones de vinculaciones nosotros cuando hablamos de literatura pensamos en las palabras de Bloom que habla de por qué perdura un texto por qué forma parte de un canon y desde la mirada de Bloom la idea es que la potencia de un texto original originario germen digamos se mide por la cantidad de veces que reencarna en otros textos trasladando esa reflexión a este momento de intercambio mientras se pueda revincular o resignificar o recuperar el germen de la obra siempre va a haber una posición en el canon privilegiada para esta película bueno no sé si si hay algo más Javi yo quería yo quería apuntarle a Mariano esta idea de que él seguramente lo habrá hablado con Octavio Getino en algún momento y que también Getino me lo dijo a mí en una entrevista que le hice y que salió tengo que enchufar esperá un segundo toma dos toma dos bueno acá editamos acá hay un corte ya está ya está ya enchufé ah perfecto lo podemos dejar así esa es la materialidad ¿viste? la materialidad de la realidad va de nuevo va de nuevo ahí vamos le quería apuntar a esta idea de Mariano de que de que aquellos dos films de entrevistas a Perón tuvieron más circulación que la hora de los hornos en la Argentina algo que en principio no creería pero a mí me lo dijo Octavio Getino en una entrevista que le hice hace un tiempo quizás esta misma apreciación se la transmitió él mismo a Mariano también el hecho de que las entrevistas a Zaza Perón bueno reponían la voz y la imagen del líder del movimiento y tuvieron bastante más circulación desde su apreciación aunque no hay no podemos estimar datos concretos ¿verdad? en la Argentina de lo que lo tuvo la hora de los hornos sin embargo bueno se escribió naturalmente mucho más en derredor de la hora que de aquellos dos films de entrevistas a Perón ¿no? Perdón por esto que vos decís Javier se me ocurre que también ahí hay una cuestión de que el discurso que aparece en esa entrevista es un discurso de Perón para todo el peronismo o sea le habla a este amplio como es la Perón en un caso en cambio en la hora de los hornos lo que he leído por ejemplo de las agrupaciones más del centro de derecha o de más de formación política ya para los años 70 como guardia de hierro encuadramiento que si bien eran organizaciones que tenían cierta participación en la calle eran formaciones que tenían una clara formación política de sus cuadros de hecho buena parte de los cuadros de los años 90 inclusive de los últimos años provienen de una formación política en esas formaciones era un discurso que uno podría asimilarlo más a los grupos de izquierda con lo cual había que hacer un recorte más no necesariamente en esas agrupaciones se pasaba toda la hora de los hornos sino que quizás más la segunda parte que es exactamente en cambio las entrevistas creo que tienen una es el perón que le habla a todos en un punto yo ahí digamos no sé o sea es difícil como dicen ustedes saber cuánto alcanzó pero a pasarse en cada lugar pero hay un dato que me parece que hay que tener en cuenta que es que las entrevistas digamos llegan en un momento que es digamos después del cordobazo ya para la vuelta de Perón porque empiezan a circular en el 72 donde las organizaciones peronistas y la peronización de muchos sectores juveniles es muy plena y muy amplia entonces claro ahí tenés una posibilidad de insertarte en muchísimos más lugares que antes porque vos pensás que los grupos de cine de liberación por más que la difusión empieza a vincular a la CGT de los argentinos y eso en el 68 cuando vuelven ellos a fines del 68 los grupos de cine de liberación que difunden sobre todo se constituyen hacia fines del 69 y el año 70 digamos es como un año muy importante la difusión y en el 71 ya sacan la película en el 72 y ahí enganchan con eso ahora lo que vos decís que a mí me parece que es un fenómeno muy interesante a revisar es que en general a veces se dice muy rápidamente como que Glaser estaba vinculado al PRT al ERP cosa que se sabe cine de la base y cine de liberación a Montonero y eso no es así es decir digamos cine de liberación rechazó explícitamente estar ahí y además por supuesto digamos que Montonero difundía la película a la hora de los hornos y probablemente también las entrevistas y o seguramente también y este y había diálogo y había vínculos muy estrechos como con el caso de Troxler pero si uno piensa que es otra cosa que no se conoce mucho en Los Hijos de Fierro Los Hijos de Fierro es una película hecha con un apoyo muy consistente de Guardia de Hierro estamos hablando del Guardia de Hierro digamos del peronismo ortodoxo digamos de la alianza con Grabois y el FEN o sea no el Guardia de Hierro posterior digamos que tiene otra deriva pero de todas maneras digamos Guardia de Hierro el gallego Álvarez concretamente y digamos aportando guita y aportando extra y aportando entonces eso da como también otra cosa en la cuestión más de la historia del peronismo con la película que me parece que también es otra fase a revisar muy interesante ¿no? porque digamos otro personaje que también está medio ahí olvidado es Jorge Antonio ¿no? que tuvo un rol clave en todo eso ¿no? pero bueno es como otra línea tenemos miles de cosas por eso te digo hay mucho para seguir gracias a Solani en ese sentido da cuenta de la complejidad de ese periodo y de cómo esa obra se inserta en esa complejidad un poco bueno lo contaban María Amelia Teresita Parichay también a nivel mundial pero a nivel local también es un momento mucho más complejo de lo que en general uno tiende a pensar y esa obra es en sí misma compleja porque da cuenta también de ese momento no sé si estamos Javi bueno una cosita que no no atravesamos pero que está presente en el artículo de Manina y Vicky es el de el lugar de la gauchesca sobre todo en Los Hijos de Fierro ¿no? una película que no no mencionamos pero que también es muy importante como continuación también por otros canales otras vías y con muy poca circulación hasta bastantes años después de haber sido realizada en la Argentina ¿no? Sí, exacto y ahí nosotros también vinculábamos los inicios de la literatura argentina la primera función la primera relación de la literatura argentina justamente con la posibilidad de hacer escuchar la voz del otro ¿sí? que también en estas producciones de Solana lo vemos nosotros relacionábamos el inicio de la literatura argentina haciendo referencia al cuento El Matadero de Echeverría que claramente tiene una una intención crítica este social y que plantea ya una idea de enfrentamiento o de dos miradas sobre un mismo hecho dos posiciones que esto lo vemos reflejado también en todo lo que sea el inicio del cine ¿sí? esta posibilidad de incorporar la mirada del otro se llame como se llame gaucho, inmigrante, indio justamente en la construcción del relato Sí, particularmente la figura del gaucho en la tradición literaria nacional y también como lo toma Pino en los hijos de fierro creo que recupera justamente esto que habíamos pensado de una construcción colectiva ¿no? en realidad no es el gaucho sino que es esa construcción que de algún modo se inventa a principio del siglo XX en torno a la figura del gaucho para darle una identidad popular una identidad vinculada a ciertos sectores de la población que se entendía tenían menos voz ¿no es cierto? y de algún modo al mismo tiempo significaba un paraguas en donde podían cobijarse los unos y los otros entonces estratégicamente la figura del gaucho es coyuntural en nuestra literatura y es particularmente interesante que la que la retome este pino y ahí volvería a estas lecturas de estoy y no estoy me gustan y no me gustan en tanto uno se siente en contradicción en tanto él se siente en contradicción con su contexto pero a la vez está en un contexto entonces esas tensiones me parece que hacen mucho más mucho más productivas cualquier lectura que no quiera ser de pino una cuestión respecto de esto que acaban de comentar que siempre me llamó mucho la atención que me interesa que es el momento uno si ustedes se acuerdan que la transcripción de las entrevistas de 1971 con Perón salen en primera plana esa transcripción y en otro lado pero salen en primera plana esa primera plana o sea semanario digamos sesentista modernizado en realidad es peronista porque la compró Jorge Antonio el año anterior entonces creo que Urrisa era el director en ese momento entonces esa primera plana peronista es durante el momento del 72 que es el aniversario justamente del Martín Fierro cuando él hace la película está llena de discusiones peronistas digamos o afines respecto de la cuestión de la gauchesca y los 100 años del Martín Fierro como digamos eso también es inescendible también de pensar el momento en que Solana está pensando esto o sea ese momento digamos de fuerte peronización porque lo de ellos digamos si bien ellos ya en el 68 con la hora están reconvertidos a ser peronistas viniendo ambos de la izquierda Getino capaz que Solana más firmemente del PC digamos Getino más de ese trotskismo filoperonista pero ambos como que la inserción en el peronismo es como un proceso ahí y ahí se termina como de consolidar para mí con los documentales porque otra cosa interesante me parece una última que digo es después de la hora Solana y Getino tienen proyectos internacionales incluso quieren hacer una película sobre que se llamaba algo así como los muchos Vietnam no me acuerdo cómo se iba a llamar donde iban a hacer una película sobre la revolución en todo el mundo que hablaron con los cubanos todos la suspenden cuando viene el cordobazo entonces hacen el colectivo ese del que escribió Javier digamos por el cual se hace la película del cordobazo y después tienen otros proyectos internacionales porque ahí habían hecho mucha relación con sus viajes afuera que los suspenden para hacer digamos las entrevistas con Perón es interesante ese dinamismo de cómo ellos van reinsertándose o no en la realidad argentina a pesar de que tienen un vínculo afuera fuerte digamos y que podrían haber seguido haciendo cosas afuera con otros en fin cosas yo recuerdo haber leído en las bases dirigida por López Rega varias notas a Solana y a Chetino y la recuperación de la obra de la obra de los hornos en términos positivos digamos pocos años después eso hubiera sido impensable si no me equivoco año 72 una cosa así digo que habla también un poco de esto que decía Mariano esa complejidad bueno si les parece vamos cerrando esta charla en principio quería agradecerle a Mariano thank you Parichai por estar presente en este cierre de las jornadas a Marina a Victoria y a Javier que son los locales también por supuesto por su presencia y por este tiempo que nos han dado para poder pensar y recordar a Pino Solana a su obra especialmente a la obra de los hornos bueno y agradecerles a todos los que han participado de este encuentro visionándonos en los diferentes canales que tenemos en las jornadas y en toda la jornada de estos tres días en principio muchas gracias thank you a los a los cinco y bueno y nos seguimos viendo gracias thank you so much Parichai thank you thank you Javier thank you everyone please take care gracias el gobierno que asume el poder el 25 de mayo lo hace no después de haber destruido por las armas al partido político neocolonialista es decir al ejército de ocupación sino que lo hace a través de elecciones esa fue la alternativa que tuvo el pueblo argentino para conquistar espacio para sí esa fue la alternativa posible para avanzar sobre una serie de medidas que están lejos de ser la meta final o las últimas sino que apenas erigieron como las primeras es común que en la política se termine haciendo el juego al enemigo planteando opciones imposibles hubo quienes en el proceso final de persecución de la dictadura planteaban una opción abstracta y dentro del propio movimiento peronista que era ni golpe ni elección revolución esto era algo muy bonito y tentador pero la realidad concreta nacional es que las opciones eran golpe más a la derecha o elección no había alternativa de revolución entendiendo esta como la destrucción total de la fuerza enemiga y la toma de poder total de la estructura económica militar y cultural del país y esta opción esta alternativa concreta fue la que tuvimos y con esto quiero significarles que expresa las limitaciones del proceso argentino del cual nosotros nos sentimos absolutamente responsables porque también es muy lindo no querer ensuciarse no las manos sino ni las uñas con la realidad concreta nosotros no tenemos ningún problema en ensuciarnos lo que sea siempre y cuando que sea para ganar espacio antiimperialista y de liberación nacional para nuestro pueblo en las opciones concretas que la realidad nos plantea nos plantea un publisher que eliminó al revés alta l aggressively amer Centro que terminamos Cindro